Buenas, buenas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Iluminada Mendes. Y hoy vamos a hablar del miedo, el estrés, la ansiedad. Y es importante en esto recordar que antiguamente se creía que las personas valientes eran las personas que no tenían miedo. Fue tanto así que se crearon estereotipos de superhéroes, mujeres, hombres, en donde parecía que lo podían todo. Y esto es paradójico porque en realidad, si te pones a pensar, los seres humanos compartimos el miedo existencial a no poder, el miedo existencial al fracaso, al abandono, al rechazo, a la incapacidad de poder generar relaciones. Esto nos pasa a todos los seres humanos. Entonces sería como imposible ser una persona valiente sin tener miedos. Pero lo bueno es que hoy en la actualidad, persona valiente es alguien que puede mirar sus miedos a la cara, que puede mirarlos, que puede tomar conciencia y que puede conversar con ellos. Así que vamos a meternos de lleno en este tema sobre los miedos, para lo cual he invitado al experto Lucas Maliasi. Él es psicólogo, conferencista, escritor, es presidente de la Fundación Educación Emocional de Argentina, y sobre todo es una persona totalmente comprometida con el propósito de que es posible cambiar nuestra vida, cambiar el mundo, a partir de la educación emocional, de la conciencia emocional, pero desde la infancia, en las escuelas, en la familia. Así que bueno, le doy la bienvenida. Lucas, hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Sol, muy buen día. Muchas gracias por invitarme a participar en este espacio de tu pertenencia, de tu cariño, y estoy muy bien. Muchas gracias. Muy alegre. Vamos a meternos de lleno en esto, ¿sí? Y también vos has tenido mucha experiencia de vida, en lo que te ha llevado quizás a los golpes, digo, porque a mí también me han pasado cosas muy fuertes, nos han llegado a tener que conectar con las emociones, o con las emociones, como que no había otro opción. A ver, ¿qué quedó? Perdón, justo se cortó. Vamos de vuelta. Bien, Lucas, a ver, vos que tenés mucha experiencia de vida, y como que te has metido profundamente en el tema de la inteligencia emocional, porque yo siempre digo, cuando tenemos vidas que desde pequeños nos han puesto desafíos durísimos, como en tu caso, como en mi caso, como que no tenemos otra opción más que desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y todo esto es para alguien. Entonces, para empezar, de a poco, ¿qué es el miedo, Lucas? Perfecto, el miedo es una emoción, y como todas las emociones, tienen un sentido, una función. Fundamentalmente esta emoción, que en términos biológicos es una hormona en sangre, que es adrenalina, puntualmente también cortisol, son cócteles químicos, diferentes cantidades de diferentes hormonas, pero el miedo es una emoción que nos pone en modo defensa y nos prepara para una respuesta biológicamente diseñada, que es la respuesta defensa-huida-parálisis. Es decir, que tiene cierta funcionalidad, pero por supuesto, la clave está en la medida. Cuando es muy bajo o inexistente, es peligroso, porque no nos advierte de los peligros y podemos tener conductas de riesgo y que pueden hasta incluso terminar con nuestra vida cuando no sentimos miedo. Y el exceso de miedo nos paraliza. Entonces, el equilibrio es la clave. Ahora, Lucas, el miedo y la ansiedad, que es lo mismo, o sea, cuando uno está ansioso, en realidad es porque tiene mucho miedo inconsciente, o no, ¿cómo es eso? Bueno, la diferencia estriba en que el miedo tiene un objeto identificado. La ansiedad no tiene un objeto específico, es un estado de inquietud, en general por una preocupación futura. En tanto, es algo, insisto, inespecífico, difuso, es una amenaza que uno percibe y que no está circunscripta a algo como podría ser el miedo. Por lo tanto, son dos emociones que orbitan o danzan juntas. El miedo, insisto, tiene esta función de prepararnos ante una amenaza. Ahora, el miedo es una de las emociones básicas. Esto significa que es una emoción heredada, está en nuestro código genético. Un ejemplo claro, una manera de explicarlo, es un niño que nace con ceguera, a pesar de que nunca haya visto a nadie poner cara de miedo, de asustado, cuando él se asuste o sienta miedo, va a poner esa cara. Por tanto, eso nos indica que tiene una base genética. Pero, como toda emoción, también está condicionada a las vías de programación de nuestro inconsciente. Puede que, a partir de esa base genética, por una experiencia, una persona desarrolle el miedo. Entonces, la cultura, eventualmente, nos va enseñando a temer a ciertas cosas. De hecho, hoy hay todo un mercado, una industria del miedo, se le llama la industria del miedo, que es una industria que busca vender en función de una manipulación emocional, es decir, de infundir miedo. Entonces, tenemos los miedos que son heredados, genéticos, y que se desarrollaron a lo largo de la evolución filogenética, es decir, desde que somos primates. Por ejemplo, en el preludio de este podcast, vos hablabas de el miedo a estar solo, el miedo a lo que fue alejarnos de la manada, era prácticamente una sentencia de muerte, porque el que se alejaba de la manada, el que hacía su propio camino, no tenía los recursos para sobrevivir y terminaba muriendo. Entonces, por eso es que tenemos ese miedo. Otro miedo heredado, muy fácil de comprobar, es cuando nos acercamos a un abismo, sentimos como una suerte de mareo, palpitaciones, zumbido en los oídos y otros signos y síntomas, a pesar de que nunca nos caímos a un precipicio. Ahora, ¿por qué tenemos eso tan marcado? Y bueno, porque nuestros ancestros, desde, insisto, la evolución filogenética, tuvieron esas experiencias, entonces la biología imprimió esta información en nuestros genes para prevenirnos. Entonces, está esa base genética y sobre la que se construye, en función de experiencias, crianzas, conocimiento formal y muchas vías de programación, incluso los mensajes subliminales, se construye otra capa que es el miedo aprendido. Entonces, aquellos quienes, por ejemplo, padecen fobias, padecen ansiedad generalizada o ataques de pánico, diferentes trastornos, en general es porque tuvieron alguna programación, ya sea por una experiencia intensa o por una enseñanza o una crianza temerosa o hasta incluso porque fue muy permeable a todos estos mensajes que hoy abundan, que están en los medios masivos de comunicación, de que todo es peligroso, de que todo es amenazante y a raíz de eso, insisto, esto es una fuente de motivación muy grande a amedrentar Entonces, para resumirte, los miedos sí tienen una base genética que incluso ya no nos está sirviendo porque no estamos en aquel, no estamos en el pleistoceno, entonces estamos en el siglo XXI y los miedos a ciertas amenazas ya no son los mismos, las amenazas no son hoy contra la vida o contra tu integridad, pero es que esto tengo que explicar algo una parte neurocientífica que es que eventualmente cuando uno siente un miedo intenso puede que sea por ejemplo ante el trabajo o un error que comete el cerebro cree que esto es una situación de vida o muerte tal y como si nos estuviese persiguiendo un leopardo para comernos Entonces, al ponernos en modo defensa que es la plataforma emocional del miedo se activa el sistema simpático y con esto se desactiva la inteligencia se desactiva la capacidad de conciliar el sueño la capacidad de tener intimidad sexual la memoria de evocación se desactiva el sistema inmunológico se desactiva la reconstitución celular toda una suerte de cambios sistémicos acontecen en el cuerpo a partir de las emociones por lo tanto insisto el miedo tiene esta base genética y luego aprendida pero lo aprendido está condicionado y se aprenden disparadores del miedo entonces quizás alguna persona aprendió que era peligroso por ejemplo acariciar animales porque le enseñaron que eso era peligroso o porque le mordió un perro entonces se genera un condicionamiento a partir de una experiencia es un programa y luego quizás puede desarrollar una fobia yo conozco una persona quien desarrolló una fobia a las cucarachas porque de niño se le prendió una cucaracha en el cuello esas cucarachas voladoras y lo agarraron a cachetazo limpio para quitársela y el oído grande racionalmente sabe que no son animales amenazantes ni peligrosos son insectos como cualquier otro pero le tiene una respuesta biológica muy marcada muy intensa y es por ese aprendizaje ese condicionamiento así es que los miedos están ahí también para indicarnos no solo de amenazas reales sino de amenazas anacrónicas amenazas que fueron en un momento pero que hoy no lo son y así como se aprenden se pueden desaprender tal cual Lucas me fascino que me gustaría que adentremos más en los miedos generados culturalmente porque yo te quería compartir vos sabes que yo trabajo desde muy chiquita por situaciones de la vida y como que siempre me acompaña el miedo a la cárcel y yo ya tengo carencia pero tengo esa cosa que la tengo desde pequeña porque la experimento entonces gracias al autoconocimiento lo puedo reconocer pero hay muchas personas que no saben por qué tienen cierto miedo o que no saben por qué alejan ciertas experiencias de su vida por ejemplo encontrar el amor poder viajar al extranjero o poder emprender algo que les vaya bien y esto es porque el subconsciente está todo el tiempo quizás alejándolo de esas experiencias ahora esto como decís vos son las experiencias aprendidas explícame las culturales que me parecen fascinantes y no las había escuchado bueno las vías de programación del inconsciente que generan mapas mentales programas operan no solo para desencadenar una respuesta de miedo operan también para sentir amor o no sentirlo sentir tristeza sentir enojo no a todos nos enoja lo mismo no a todos nos genera miedo lo mismo y si hay no quiero desarrollar o ponerme en una postura que se llama conspirómana en el sentido de sentir que hay una suerte de conspiración que opera pero si hay toda una industria del marketing que entiende muy bien y el neuromarketing entiende muy bien que un motor del movimiento es el dolor y el miedo para los seres humanos entonces una por ejemplo una motivación que es algo clarísimo y lo vemos y que sabemos que no es cierto pero muchas veces te dicen bueno esta oferta está solo por hoy es el último ejemplar entonces opera en uno esa suerte de esa hora o nunca ese miedo a que si no me subo en este tren ya no va a pasar otro más entonces en el apuro que apremia se despierta esa necesidad o ese movimiento entonces es una inducción a la acción bueno esta es una estructura montada cultural y el problema es que cuando no la advertimos es decir que estamos en una suerte de piloto automático no despertamos a todos esos condicionamientos y operamos y somos víctimas de ellos y estamos encerrados en una suerte de cárcel invisible decía Dostoyevsky una de las mejores maneras de que un prisionero no escape es que nunca sepa que está en prisión y bueno de alguna manera estos mensajes subliminales de compre ahora ya o también por ejemplo el hecho de mostrarte las consecuencias de no no tener cierto producto son todas manipulaciones y son todos mensajes subliminales subliminales significa que están por debajo del límite de la conciencia entonces que operan directamente en el inconsciente y también está en lo que es cultural lo familiar el inconsciente familiar el inconsciente colectivo del que habló Jung yo te cuento una experiencia que vivimos casi todos los sanjuaninos en San Juan es una zona sísmica y un día hubo un gran terremoto dos en 44 y en 77 yo no vivía en ninguno de ellos pero si está el miedo generalizados en los mayores porque precedió a esos terremotos días de mucha calma entonces los días de calma de mucha tranquilidad sienten como una suerte de peligro ¿por qué? porque quedó inmediatamente linkeado se asocia todo lo que acontece en torno a una experiencia traumática o negativa pero después se transmite por una enseñanza por guarda no te acerques eso es peligroso pero el miedo en realidad puede ser de otra generación sumado a esto a esos a esos miedos están también insisto la base genética entonces hay familias que son temerosas que tienen información genética de proclive a sentir miedo por cualquier cosa o muchas amenazas y es porque los ancestros en el intergeneracional o más atrás aún en el transgeneracional tuvieron experiencias y el inconsciente biológico es tan sabio que esas experiencias busca repararlas entonces es como si te equipase con una aplicación para prevenir ese peligro y bueno entonces se va el ser humano va preparándose o va incorporando más miedo ya que sí tenemos muchas fuentes de en las que se genera el miedo la cultural es una que no podemos pasar por alto porque bueno depende insisto como te digo acá algo regional es algo cultural propio de este lugar hay otros miedos que dependen de otros otras culturas de otros aspectos y que están alojados en el inconsciente colectivo ahora que vos mencionas esto Lucas es por esto que quizás es tanta la necesidad que yo también estoy totalmente comprometida estoy terminando mi doctorado donde investigo inteligencia emocional mi pregunta es la siguiente el camino para que nosotros no seamos víctimas de esta cárcel que no somos conscientes es empezar a ser conscientes de nosotros mismos o sea el autoconocimiento conocer nuestro miedo conocer nuestro cuando conocer nuestras emociones que en realidad no solamente que no nos educan de niños sino que además todo el tiempo nos bombardean viste yo tengo una hija de cuatro y una de uno y ella quiere ver youtube y yo no quiero que vea youtube porque están todo el tiempo generándole necesidades cuando tiene cuatro años entonces yo digo hay que trabajar en el autoconocimiento a mí por lo menos me disminuyó un montón el consumismo y todo desde el momento que me conozco cuando tengo una emoción no salgo corriendo a comprar algo es como que digo bueno a ver ¿qué me quiere decir esta emoción? esa es la pregunta ¿de qué manera se comunica el miedo con nosotros y cómo podemos hacer para desenmascararlo para decir ah esto es lo que me quiere decir bueno muy bien lo dijiste en primera medida el autoconocimiento es lo que te va a empezar a dar pistas a identificar cuál es un miedo funcional y cuál es un miedo que es disfuncional además a reconocerlo hay muchas personas que viven con es lo que se llama emoción oculta que pueden sentir un miedo o una tristeza de base y enmascararla con otras emociones puede ser el enojo puede ser una conducta compulsiva como la compra o el exceso de trabajo el exceso de deporte toda conducta compulsiva es adictiva hay algunas que son legitimadas socialmente como el trabajo el que está muy ocupado o el que hace mucho deporte pero hay que ver porque en el fondo puede que sean compulsivas uno no puede dejar de hacerlo entonces es enmascara entonces en primer lugar tomar conciencia y poder reconocer que esto es miedo y que no es hambre o que no es enojo u otra emoción es importantísimo luego identificar también el autodiálogo que son los pensamientos cada vez que pensamos hablamos con nosotros mismos es una suerte de charla cerebral un monólogo interno que decodifica todo lo que estamos viviendo es lo que Martín Seligman diría como el estilo explicativo es decir cuando uno le pasa algo inmediatamente desarrolla un pensamiento de por qué le pasó lo acomoda mentalmente y en ese estilo explicativo en ese autodiálogo hay personas que incorporan procesos de pensamiento muy negativos muy pesimistas muy sensibles a la amenaza entonces hay que una vez que identificamos la emoción identificar cómo estoy interpretando yo las circunstancias para que esto me sea amenazante para mí entonces esto ya tiene que ver con ir a las causas ya con esto tenemos un panorama bastante claro identifico la emoción identifico las causas pero para poder desentramparnos para poder salir del miedo además de desatar ese nudo que puede en la mayoría de las veces ser inconsciente o algo que está guardado y que yo no lo conozco no accedo rápidamente en última instancia Sol esta es la clave hay que afrontarlos los miedos no se diluyen por solo tomar conciencia de ellos la verdad es que en última instancia hay que transitar el miedo hay que animarse a vivenciarlo el miedo y toda emoción displacentera tiene un pico que es el problema es que es al ser tan displacentero uno busca evitarlo y ahí empieza este círculo vicioso en el que se perpetúa por no transitarlo entonces yo empiezo a desarrollar una suerte de miedo anticipatorio es decir un miedo al miedo entonces empiezo a protegerme con un montón de lo que yo llamo prótesis emocionales aspectos que me dan cierta seguridad elementos contrafóbicos llamaría la psicología puede ser me aferro a la presencia de alguien o me siento seguro porque tengo obras sociales porque tengo cuentas bancarias con dinero porque tengo alarmas porque tengo seguridad en fin toda una suerte de elementos que van a mitigar pero en realidad y lo conecto con lo primero que dijiste la idea no es sentir la idea no es no sentir el miedo evitarlo sino justamente el coraje es como el chapulín colorado que era un superhéroe humano y que vivía el miedo es decir lo transitaba entonces mi mensaje es más allá de que uno con procesos de autoconocimiento terapéuticos o de educación emocional descubra y conecte con su emoción tiene que transitarla exponernos es lo que en terapia cognitivo-conductual se llama la exposición exponernos significa sentir la emoción como una actitud de rendición de no querer salir de no querer cambiarla sino de vivenciarla experimentarla casi saborearla eso es lo que hace que la emoción que sea un fenómeno biológico que es adaptación hedónica esto es el cuerpo solo se empieza a adaptar y ese estímulo que me generaba miedo deja con las exposiciones sucesivas y recurrentes y si me voy exponiendo el cuerpo solo se adapta a ese miedo y el miedo empieza a disminuir como por decirte hay zonas que tienen un aroma en particular por ejemplo aquí en San Juan si uno va cerca de una bodega el olor a mosto cuando están por producir el vino no es un olor ni rico ni feo pero es un olor particular bueno los que viven ahí no lo perciben ¿por qué? porque se dio lo que es la adaptación hedónica lo mismo pasa con el miedo uno lo transita y se va diluyendo pero claro que y esto es clave importantísimo si uno se expone al miedo que es la parte dolorosa displacentera pero evade en ese proceso de exposición se genera se genera la creencia de que no se puede salir de esa situación entonces es importante en este proceso de autoconocimiento conocernos saber de dónde viene y que la exposición sea completa esto es una decisión personal que solo se da cuando uno ya golpeó un montón de puertas y trató de escapar o de salir del miedo por un montón de lados pero bueno en definitiva los terapeutas que tenemos la oportunidad de acompañar a personas y entendemos cómo es bueno sabemos que hay una sola puerta que está abierta que es la la de la exposición de decir bueno más allá de que ya entiendo cómo es qué pasa qué lo genera en mi vida pero todavía me queda bueno es porque lo tengo que transitar tengo que dejar de evitarlo y los miedos como siempre les digo a mis consultantes están hechos de azúcar en tanto de lejos se ven robustos pero si uno se acerca los toca se deshacen entonces hay que permitir esa aproximación esa vivencia no es una parte racional pero la parte emocional de transitarlo es fundamental es maravilloso como decía yo lo que aceptas te liberas lo que niegas te sometes es como que absoluto qué hermosa frase es así porque si lo negamos lo evitamos nos está sometiendo entonces tener esta actitud estoica de afrontar y de menos y más humilde humilde porque uno por ahí la soberbia de decir yo no siento miedo y va y está en una situación de presión de la que a veces uno después deja de tomar contacto es decir deja de sentir se anestesia pero claro el cuerpo termina hablando entonces terminamos haciendo síntomas quebraduras enfermedades que nos dicen tenés que parar pero bueno muchos no se dan por aludidos y siguen siguen en el camino y bueno y de fondo puede ser un miedo propio es decir generado en la experiencia personal o un miedo ajeno un miedo que fue incorporado por ya te digo por la genética o por experiencias de otros o hasta incluso de manera subliminal por la media los mensajes o las redes sociales que operan insisto de esta manera para manipularnos y tener sus réditos totalmente como si esto pensaba en las redes que constantemente la gente sube una vida re feliz foto que es una foto que dura un segundo del otro lado hay muchas personas quizás mirando y muertas de miedo de decir ¿cómo haces este para ser tan feliz? y yo no sé si lo voy a lograr y ahí empieza la ansiedad el miedo y es todo esto de lo moderno que muestra como que una foto te puede mostrar las cruces que están llevando las personas porque en realidad todos estamos llevando cruces enfrentando situaciones y demás a ver ¿a qué le tiene miedo Lucas? ¿a qué le tuvo mucho miedo y lo superó? qué bonita pregunta hoy te voy a mencionar el primer miedo que se me viene a la cabeza y que sirve de ejemplo para que veamos cómo funciona hace en marzo de este año voy a cumplir dos años de un accidente fuerte que tuve me atropelló una moto yo estaba haciendo deporte una noche salí a correr y me atropelló una moto y me quebró la cadera me quebró el fémur en tres y de la otra pierna me cortó todos los ligamentos más otras lesiones menores y me quedó un bonito miedo convivo con él le agradezco cada vez que voy a cruzar la calle en cualquier lado antes era un gran runner me encantaba en mis giras me llevaba la zapatilla y un short y nada más y salía a correr en las ciudades ahora no puedo hacerlo a pesar de que físicamente estoy bien gracias a Dios me recuperé y puedo correr perfectamente me da miedo eso entonces bueno ahí ves como una experiencia traumática tiene su onda expansiva en la posteridad ese sería como un miedo más superficial después tengo estoy trabajando mi miedo a la soledad a pesar de que soy un ser muy ermitaño y disfruto de mi conexión conmigo mismo de mi soledad y mi tema es que aún no encontré entre comillas o no construí el amor de mi vida y eventualmente siento eso entonces sé que tengo que disfrutar la soledad esa conexión conmigo mismo quizás eso sea en lo profundo y después muchos miedos se han disipado y ya a mis 42 años antes operaba un miedo a lo social y ya hoy no porque nadie va a vivir por mí ni morir por mí entonces ya lo tengo como bastante claro y me pongo mucho más que antes en coherencia emocional entonces soy el que soy y me aproximo me animo y me equivoco me los permito más yo te diría que tendría esos dos miedos así como y quizás tengan más pero de los que no soy consciente con esto invito a la audiencia a un gesto de humildad de decir bueno quizás yo no lo estoy viendo pero te podría decir esos dos como después tengo miedos por ejemplo hago kitesurf que es ese deporte de colgarte en una cometa grande y deslizarte en una tabla en el agua y bueno tengo miedo pero es un miedo digamos prudente cuando entran ráfagas fuertes siento un miedo que hasta cierto punto creo que lo disfruto porque es un desafío pero bueno tengo ese miedo también a los accidentes por hacer deportes extremos andar en me gusta la velocidad las motos la escalada deportiva me gusta el kaiser y bueno eso tiene como unos matices ahí de miedo pero bueno esos son los los miedos que disfruto sería los otros la adrenalina son un poco claro la adrenalina pero los otros son los que estoy a merced de los que me me previenen e insisto el miedo eventualmente como dice la frase no es sonso en tanto a veces sí nos indica pero hay veces que es excesivo y muchas veces está en nuestra mente solamente es una proyección de una de un estado mental e inconscientemente tomamos los caminos que lo generan es decir las famosas profecías autocumplidas entonces ahí está bueno ser consciente de ellos para liberarlos el resumen es como que hay miedos reales que uno cuando observa la realidad la temática exterior los ve los puede reconocer es real o sea es esto del tema de Kaiser y después están los miedos imaginarios que son estos miedos a los que va el subconsciente que pueden ser los culturales los aprendidos genéticos epigenéticamente y los miedos totalmente ancestrales de la época de las cavernas digamos como que el más peligroso es el miedo imaginario ese es el que nos perturba ¿no? absolutamente 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 y ese se ve plasmado en nuestra manera de pensar en cómo nos tratamos en qué cosa nos decimos una pista o la punta del ovillo para empezar a desatar y desenroscar esto es identificar cómo pensamos una persona con mucho miedo puede prender el televisor y ver en las noticias y empieza a darle lo que yo voy a ponerle oreja entonces empieza a escuchar a darle mucha atención a eso y eso pasa a formar parte de su nutrición emocional ¿qué le estoy metiendo yo a mi mente? ¿cómo la estoy nutriendo? si no estoy disponiendo a mensajes de conciencia luminosos amorosos o a mensajes amenazantes de peligro de y bueno entonces uno también tiene que aprender a administrar esas fuentes de nutrición emocional para no estar consumiendo chatarra chatarra emocional no tener una dieta emocional nutritiva meditaciones conversaciones interesantes investigar aspectos que uno sea curioso dar rienda suelta a la a la curiosidad que todo humano tenemos y que eso da con encontrar el propósito de vida no quedarnos en la zona de confort zona de confort mal llamada te diría porque zona de confort muchas veces no es confortable justamente la persona que padece fobia su miedo se encierra y por no salir de esa supuesta zona de confort que no le es confortable que le es angustiante pero por el hecho de no salir de lo que sabe hacer por eso zona de confort que es lo que siempre hizo no expande su conciencia no experimenta y no tiene la oportunidad de validarse a sí mismo siendo capaz o alcanzando la mejor versión de sí mismo porque se queda sin moverse evitando esa cuota de dificultad que siempre uno tiene cuando emprende un camino diferente saliendo de la zona de confort realmente agarra mucho miedo porque es lo nuevo siempre tenemos miedo de lo nuevo que es re fuerte y hay que seguir a pesar del miedo digo yo porque yo muchas veces digo yo hago los videos con miedo me paro frente al público con miedo yo soy seguí en enneagramas y somos los miedosos entonces yo hago todo con miedo y es más yo tenía tu mismo miedo de la soledad lo tuve durante años porque me costó un montón encontrar mi alma afil le llamo yo te cuento que yo oraba dos días que Dios dame mi alma afil y también era muy libre viajaba por el mundo todo y lo conocí en Tailandia mira viajando por el mundo pero yo antes te digo que lloraba Lucas diciéndome me voy a quedar sola tenía un miedo de la soledad espantoso y me pasaba como te debe pasar a vos conocí a otros chicos pero ninguno me llenaba el chimal entonces tenía mucho miedo ahora te diría que hace siete años que ya no tengo ese miedo y no sabes lo que extraño a veces la soledad Lucas así que aprovechan así es ha disfrutado como que no me daba cuenta bien Lucas pesimismo yo te escuché varias veces hablar que la familia mala y si viene de el pesimismo constante te cuento que la mía también como que si sos pesimista y quejoso te va a ir bien porque somos más vivos porque nos damos cuenta antes de que todo esto anda mal cuéntame el pesimismo ¿cómo hacemos para trabajar contra el pesimismo? ¿cómo se genera? ¿hay un miedo detrás del pesimismo? cuéntame sí el pesimismo es un estilo de pensamiento que pronostica situaciones negativas entonces el pesimismo va al defecto al error a la falta al peligro instantáneamente bueno sí en mi familia es un tinte distintivo que tenemos es un estilo muy marcado del que pude emanciparme del que pude salir y hoy me defino una persona optimista incluso agradezco haber nacido en una familia pesimista porque ese fue el manantial del que bebí esa fue la crianza y me dio la oportunidad de vivenciar una rehabilitación vivenciar la transformación del pesimista en optimista no soy ejemplo de nadie pero sí siento que ese proceso me dio un mensaje esperanzador entonces como siempre digo para enseñar a soñar hay que ser un soñador entonces para enseñar también a salir de esa limitación o de ese bucle de pensamiento negativo o pesimista bueno además de saberlo teóricamente también está bueno haberlo vivenciado porque con la experiencia uno resuena y acompaña mejor al otro entonces sí esa familia mi familia es muy pesimista los malais y siempre hago la anécdota de que malais se escribe malais en inglés la palabra malais pero se pronuncia malais significa angustia enfermedad y malestar siempre resonó en mí y digo wow y tan similar a mi apellido una tontera era como si estuviese una misma raíz etimológica y pero bueno no creo que eso sea así pero de cualquier modo haber nacido una familia pesimista a mí como divulgador de la educación emocional me sirve el doble y creo que a todos los que estamos en el camino de despertar de la conciencia ayudar a que otros lo hagan todas las experiencias dolorosas son como una suerte de insumo que nos permite redefinirlo capitalizarlo positivamente para poder acompañar a otros entonces paradójica e irónicamente todo lo doloroso todo lo duro todo lo lo que uno no quisiera que le pase es un capital para lograr la alquimia emocional lo que yo llamo el kintsukuroi el kintsukuroi es una técnica en arte japonesa que es cuando se rompe un jarrón pegarlo pero en ese proceso lo hacen con una resina y les polvorean oro entonces el jarrón queda exhibiendo sus trizaduras pero con un valor añadido porque da cuenta de su historia pero el proceso artesanal de unir sus partes y rellenarlas con esa resina y ese oro le da más valor entonces yo creo que los humanos somos iguales entonces ese pesimismo que a veces nos llevó a sufrir a tener ciertos dolores cuando uno logra perdonarse amarse integrar todas esas partes y aumenta ese valor o lo capitaliza positivamente pero también quiero decirte que ese pesimismo es tiene una fuente filogenética también si vos te angustiás te atemorizás quedate tranquila porque estás haciendo aquello para lo cual tu cerebro fue diseñado en el pleistoceno advertir un peligro antes que la oportunidad nos salvó la vida entonces si escuchamos un ruidito podía ser un animal predador entonces salíamos corriendo y los que salimos corriendo nos salvó la vida nosotros somos los los bisnietos de los que se asustaron aquellos más relajados que decían no no había lenguaje en el pleistoceno pero supongamos que dirían algo así como no seguro que no es un leopardo no no hay peligro ahí y bueno el leopardo se los terminó comiendo entonces con ellos murió la información genética de ser relajados en el siglo XXI no tenemos esas amenazas reales son amenazas culturales insisto por ejemplo el que te veas en el espejo y veas un rollito de más o yo que me esté quedando pelado por ejemplo no es una amenaza no es real es un problema cultural no es algo que atenta contra mi vida entonces el pesimismo en su mayoría es genético y aprendido pero bueno opera intenta operar para nuestro bien tenemos que reeducarnos y esto es lo que en definitiva cuando uno ingresa en ese proceso terminamos viviendo en el paradigma del amor el paradigma del amor es el paradigma de la aceptación es el paradigma de la comprensión si bien algo no te gusta pero entendés que eso forma parte de tu vida y que tiene un sentido es como una mirada más holística y por encima como un observador que no juzga que no tiene esa mente dual de bueno o malo sino que comprende y que perdona porque cuando alguien te hiere vos sabés que lo hace no por mala intención sino porque está haciendo lo que puede porque esa persona tiene otro nivel de conciencia otro nivel de sanación de sus heridas otras emociones entonces cada uno como vos dijiste está en su proceso vivimos desde ese lugar bueno el pesimismo es la otra cara de la tristeza el miedo o del enojo de emociones displacenteras es el pensamiento es la parte más racional del pesimismo bueno uno lo tiene que insisto desarticular entender y a veces a veces a pura fuerza de voluntad instalar autodiálogos optimistas repetirse casi como un loro frases y después uno se las termina creyendo y termina viendo otras realidades que no veía porque tenía ese sesgo de confirmación esa escotoma ahí que bueno si todo es malo me voy generando eso entonces cuando uno empieza a decir bueno no tiene que ser de ese modo quizás de otro modo puede ser mejor bueno se abre a un panorama de opciones diferentes ahora llamamos repetir creencias potenciadoras como reemplazar las limitantes por creencias potenciadoras repetir repetir así increíble como como te como te cambian como te hacen una transformación interior que fue así como aprendimos a caminar aprendimos a escribir y aprendimos todo perdón Sol disculpá pero estoy porque dan 100 baterías y me acabo de dar cuenta que no estoy conectando el cable justo se trabó ahí con una silla dame un segundito bueno bien Lucas entonces tal cual yo insisto insisto con mis consultantes hay que repetir repetir lo fácil debe entrar subconsciente desde uno porque tenemos todo lo que es la psicología energética pero cuando uno quiere comprometerse sin necesidad de tener que invertir quizás dinero lo único que tiene que poner es voluntad y tiempo de repetir yo de chica Lucas tenía 12 años y ponía en el techo de mi cama o sea yo me despertaba y abría y abría las frases que yo repetía todas las mañanas o sea yo me hice de todo cuando era chica para poder reprogramar mi mente re fuerte o sea porque empecé desde chiquita a los 11 años empecé a escuchar sobre el poder de la mente bien Lucas ahora vamos como para cerrando ¿nos puede hacer un ejercicio o unos ejercicios para que tomemos el miedo de forma más optimista o tomemos el pesimismo y lo transformemos en optimismo? sí totalmente hay un par que se me vienen a la mente en este momento una es lo que yo llamo una técnica que es traducir al optimismo es decir esta narrativa que yo tengo todos los días de estas amenazas escribirlas es muy importante escribirlas para poder identificarlas circunscribirlas pulirlas entonces es un proceso en que uno va escribiendo las ideas y luego las va acotando va entendiendolas más pero si es un proceso meramente mental o un ejercicio imaginario cuesta más entonces es importante escribirlo uno lo saca y lo deja ahí entonces cuando lo escribimos tal y como es el miedo el pesimismo bueno traducción al optimismo qué aspectos positivos tiene esto en qué me puedo estar beneficiando con esta conducta en el presente o en un futuro insisto yo tengo una una frase que es todo lo que pasa puesto en perspectiva es para bien quizás algo hoy me suene doloroso pero esto está operando para bien en un futuro entonces poder apreciar el aspecto positivo de lo negativo que siempre escúchame bien siempre lo tiene es una ganancia entonces traducción al optimismo es una otra la defusión se le llama que es entender que el pensamiento no es la realidad nosotros nos fusionamos con lo que pensamos entonces uno dice sí porque por ejemplo me estoy quedando pelado me estoy quedando pelado y me angustio no es diferente si yo me defusiono y hago este ejercicio le pongo un precedente a esa oración me estoy quedando pelado que sería estoy pensando que me estoy quedando pelado y luego para defusionarme más y tomar más distancia me doy cuenta que estoy pensando que me estoy quedando pelado entonces acoto y me doy cuenta que eso es solo un pensamiento como todos como otros que van y vienen entonces ya puedo entender de que esa no es mi realidad o que no me define mejor dicho que esto no es algo que a mí me defina sino que es un aspecto con el que puedo convivir es decir no no es no es no invade toda tu vida esto es lo que se lo que se llama hacerle espacio a la incomodidad es lo que se llama incomodidad limpia que la vida siempre tiene algún elemento de frustración de incomodidad entonces vamos con una es traducir al optimismo defusionarnos del pensamiento es decir saber que solamente esto es un pensamiento no es necesariamente una realidad ni siquiera una realidad negativa es una perspectiva de vida nada más otros sí por supuesto los ejercicios de gratitud son tan importantes porque como te decía recién nuestro cerebro está preparado para ver lo negativo entonces hay que recablearnos y empezar a agradecer ver las cosas bonitas que tenemos que ya por efecto de la adaptación hedónica nos hemos acostumbrado a ellas y dejamos de percibirlas te cuento la anécdota que a mí se me viene a la cabeza que es magnífica ahí detrás de esa puerta está la cocina y cuando yo tuve el accidente quedé en silla de ruedas por un tiempo y tuve el cuidado de muchos seres queridos y todo pero había momentos en que estaba solo una media hora al día entre que se iba uno y volvía el turno del otro a veces me quedaba solo y el Lucas en qué momento quería tomar mate en ese momento y para alcanzar el termo o poner agua en la tetera y prepararme el mate no llegaba y y y bueno era una situación que decía wow estoy en silla de ruedas y no puedo hoy cada vez que tomo el mate y preparo el termo lo hago con un sentimiento de gratitud porque digo wow esto es simple pero hoy lo puedo hacer y hacer ejercicio volver a correr ducharme y un montón de cosas que antes eran difíciles hoy las puedo hacer entonces ser agradecido por todo lo que tenemos por lo que somos por lo que podemos vivir sentir y hasta en última instancia porque hay personas que tienen circunstancias que eventualmente pueden ser difíciles pero cuando son aceptadas son amadas pierden ese efecto doloroso si se quiere ese efecto negativo entonces siempre hay algo que puedes hacer sea la circunstancia que te toque vivir siempre puedes darle un sentido diferente a la circunstancia capitalizarla positivamente pero esa es la traducción que hay que hacer del pesimismo al optimismo y entrenar la gratitud es fundamental suena a cliché ser agradecido pero la verdad es que no la ciencia hoy está demostrando y esto es redundante contundente la información de la importancia de focalizarnos en las cosas simples y agradecerlas empezar a agradecer bueno no todos tienen esa suerte de pasar por experiencias dolorosas para saber cuán afortunados eran entonces ya es momento de que entrenemos esa gratitud por eso yo digo con educación emocional si nosotros nos adelantamos y les enseñamos ejercicio de gratitud a los niños antes de que lleguen todos los condicionamientos culturales de amenazas peligros de que tenés que consumir de que tenés que tener tal cuerpo de que tenés que esto y lo otro si uno empieza con ese ejercicio de gratitud y instala un paradigma de gratitud de vivir en el amor en la tranquilidad en la aceptación en la unidad antes de que lleguen esas creencias entonces por eso la clave de intervenir en esos cero a ocho años esa ventana del tiempo donde todo es adquirido y luego empieza lo aprendido entonces bueno es un un entrenamiento Sol termino diciéndote algo que es fundamental el el cambiar el el pesimismo el superar el miedo u otras emociones son tareas indelegables no no podemos contratar a alguien para que lo haga por nosotros yo no puedo contratar a alguien para que vaya al gimnasio por mí yo no puedo contratar a alguien para que haga los ejercicios de kinesiología o el tratamiento que yo necesité para recuperarme de de mi accidente ni tampoco nadie puede superar mis miedos soy solo yo el único que puede hacerlo entonces esto es una actitud de responsabilidad existencial saber que primero lo decido y cuando ya tengo esa decisión tomada bueno acomode el lugar avanzar en esa línea es algo que no se van a arrepentir que tiene su precio es lo que llaman un peaje emocional yo quiero llegar a la mejor versión de mí sí pero hay cierto peaje emocional que pagar y el precio no es ni más ni menos que entregar el que sos para recibir a cambio tu mejor versión muchos se vuelven adictos al miedo a la depresión a quienes son y es la zona de confort y no quieren delegar eso no quieren soltarlo no bueno rendite soltá ese que sos hoy y atrévete a ir por esa mejor versión y así en lo sucesivo en tu viaje del héroe bueno Lucas me encantó te doy gracias la verdad que me llevo esto es más aparte de que te escuché lo de la gratitud para los niños con mi hija después de bendecirla cada noche le digo que demos gracias por tres cosas ella da gracias por los juguetes como que todavía no se da cuenta otras cosas gracias que tengo este juguete gracias que tengo el otro pero me pareció maravilloso porque se pone a pensar tres cosas de que agradecer y después yo digo mis gratitudes y supongo que a ella le queda en la cabeza lo que yo digo y de a poquito ir aprendiendo porque es algo que nosotros nos enseñan bueno Lucas muchísimas gracias por la buena onda por todo lo que nos compartiste por estar ahí y por siempre seguir luchando o sea aplaudo que sigas luchando porque estoy segura segura que que lo vas a lograr que lo vamos a lograr yo cuando era chica originalmente estudié o hacía yo porque yo quería llegar a ser legisladora para llegar cambiar las leyes de la educación mira lo que era mi tía porque yo quería cambiar el mundo entonces yo decía lo voy a cambiar decía yo si me meto en la legislatura y cambio las leyes después por camino bueno dije voy a cambiar mi mundo voy a acompañar a cambiar mi mundo es decir de las personas y vamos a ver cómo luchamos cómo nos unimos porque realmente está todo desde la concepción hasta los ocho años ahí es donde tenemos todo el diamante en bruto para realmente construir una sociedad diferente así que millones de gracias gracias por darle luz a nuestros miedos gracias por mostrarnos que es posible el optimismo y les agradezco a todos los que están oyendo y muchísimas gracias por compartir este nuevo episodio de Iluminadamente chau 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 adiós gracias chau 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 chau